La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, recibieron en el Callao una moderna planta de producción de oxígeno medicinal. Este equipo, que será instalado en Pacasmayo, La Libertad, es el primero de un total de siete que llegarán al Perú. Para mí es muy grato estar esta mañana aquí, recibiendo esta primera planta criogénica, que según nos han explicado en detalle, es una fábrica de oxígeno. Y esto es algo histórico para nuestro país, porque efectivamente cuando empezó la pandemia, en el Perú apenas había nueve plantas de oxígeno. Ahora hay más de 240 plantas de oxígeno y una primera fábrica de oxígeno, que se va a sumar a seis más que llegan a nuestro país. Por su parte, el ministro de Transportes, Eduardo González, aseguró que el gobierno está cumpliendo con eficiencia lo que ha prometido. Hay un esfuerzo muy grande. Cuando empezó la pandemia en Salaberry, había cero plantas de oxígeno en toda La Libertad. Cero plantas de oxígeno. Hoy hay 14. Y con esta se va a tener una fábrica de oxígeno en La Libertad, en Pacasmayo, muy importante. Se trabajó un cronograma y el cronograma se está cumpliendo. A su turno, Alberto Valenzuela, director del proyecto Legado, informó que este tipo de plantas serán instaladas en otras regiones del país. Y sigue una muy similar, con las mismas capacidades de 350 a 400 cilindros de 10 metros cúbicos de producción por día, en Arequipa, en la ciudad de Carmaná. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú